Vamos a bailar en esa noche De las cerdas saliendo en escumbia De las cerdas bonitas se llama, se llama La escumbia viene a diez ¡Cuestionamos! ¡Cuestionamos! La escumbia viene a diez ¡Cuestionamos! ¡Cuestionamos! La escumbia viene a diez ¡Cuestionamos! 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 ¡Cuestiónamos! ¡Cuestionamos! ¡Cuestionamos! ¡Cuestionando! ¡Cuestionamos! ¡Cuestionamos! ¡ihen ¡Por ya que nos Espíritas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!